El grano creció y se hizo un árbol. Es muy bonito, ¿verdad? Cuando éramos pequeños en el colegio nos ponían a veces en papel secante con algodón, poner una semilla, a lo mejor una judía, una lenteja, y ponerles un poquito de humedad y ver cómo cada día un pequeño brote iba hasta que se hacía una planta y después esa planta nos invitaban a ponerla en la tierra para que acabara de germinar. Es como muy misterioso, un científico te diría que es que hay un ADN, pero Jesús utiliza el símil del grano de la mostaza que dice que es como la más pequeña de las semillas, pero luego misteriosamente empieza a crecer y si la cultivas y la cuidas y la riegas un poquito y la proteges y la podas, al final puede acabar siendo uno de los árboles más grandes donde los pájaros quieren refugiarse y descansar y anidar. Y es que es así la vida de fe. La fe empieza con un poquito de fe. A lo mejor hay gente que dice, yo es que tengo muy poca fe. Pues eso es maravilloso, esa poca fe que tienes, cuídala. Porque la medida en que la valores, la medida en que la cultives, la medida en que tu fe te lleve a hablar con el Señor, que tu fe te lleve a vivir pequeñas obras de caridad, sin que tú te des cuenta, tu fe irá creciendo. Y el amor dice, no, es que yo no tengo fe porque dudo, o es que yo no tengo fe porque tengo miedo. Sin miedo tenemos todos. Sin dudas tenemos todos y nuestra fe es muy frágil. Es tan frágil como una pequeña semilla que en un golpe de viento la podría llevar si no la protegemos. Y pues nosotros pensamos que la fe hay que cuidarla. Es un don de Dios. No todo el mundo tiene fe. Pero la medida en que tenemos un poquito, aunque sea una pequeña, una remota intuición, y lo valoramos y lo cuidamos, por la gracia de Dios que es muy misteriosa, esa fe dentro de nosotros va tomando cuerpo, va adquiriendo cada vez más espacios que nosotros no nos damos cuenta, hasta que la fe es como nuestra columna vertebral espiritual que nos sostiene para todos, como ese árbol grande, frondoso, que ninguna tormenta, ningún golpe, ningún terremoto lo podría arrancar. Yo verdaderamente, las personas más sólidas que conozco en mi vida son las personas de fe. Las personas que sí, recibieron la fe de sus padres, pero que en un momento concreto ellos decidieron ser creyentes. Decidieron convertir la fe en vida. ¿Qué significa para ti tener fe? ¿Tu fe es como un granito de mostaza, o a lo mejor es un granito que ya está empezando? ¿Tu fe es un brote, es una planta pequeña? ¿La estás cuidando para que no la pisen, para que no la maltraten? ¿Te preocupas de cultivar, de mover la tierra de vez en cuando, de poner un poquito de abono, de regar esa planta para que siga creciendo y dé frutos algún día? Dios mío, lo más importante de nuestra vida es tenerte a ti, conocerte a ti y dejar que vengas a nosotros. Si eso lo perdiéramos, lo perderíamos todo y por tanto, igual que el hortelano cuida la semilla y la pone primero en la sementera y cuando ya está el brote preparado lo pasa con mucho cuidado a la tierra y lo protege con una valla para que vengas a eso, hagamos lo mismo con nuestra fe. Cultivémoslo como el mayor de nuestros tesoros y saber que ese patrimonio espiritual que tenemos, que recibimos muchos de nuestros padres, lo podremos entregar a las siguientes generaciones, pero como una semilla así, y ellos verán lo que quieren hacer, cuidarla, cultivarla o descuidarla, pero depende de la libertad de cada uno. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.